Buenas tardes queridos amigos y amigas. Hoy toca la marca Tente, que es una marca de juguetes de construcción española. Empezó a fabricarse en 1972 y duró hasta el 2007, gracias a la marca Borràs, que continuó el legado de Tente, ya te digo, hasta 2007. Os voy a enseñar lo que tengo de Tente, solamente lo que es el Tente Mar, es decir, los barcos y exclusivamente los militares, los de la Marina de Guerra, porque si no sería muy extenso el vídeo, haré otro vídeo con los barcos civiles, los cargueros, los transatlánticos, en principio solamente los barcos de guerra y vamos a empezar de derecha a izquierda. Tente fue una marca que realmente revolucionó el mercado de la construcción de juguetes para los chiquillos, eran piezas muy parecidas a Lego, de hecho tuvo una disputa legal porque decía Lego que había sido una imitación, cosa que ganó Tente. En principio, os enseño, este es el portaaviones para mí uno de los más bonitos de la marca Tente, la referencia de la A701 y es un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Mirad qué bonitos los aviones a escala, precioso. Detrás tenéis, pues, el Príncipe de Asturias, esta es una construcción propia mía, ¿vale? A partir de fotos del portaaviones Príncipe de Asturias y los aviones son los Harrys españoles, eso está hecho en impresoras de 3D, no es de Tente, ¿vale? Detrás tenemos un portaaviones, ¿vale? Este es 730 y tengo aquí la caja, os la voy a enseñar, ¿vale? Este es. Mirad, os voy a enseñar la caja original, esta es la caja original, la referencia 711, ¿vale? El Pacífico, que se llama. La caja está un poquito deteriorada, pero bueno, es que han pasado muchos años. Este es el Pacífico, con la matrícula 05. Detrás, el Santa María, un barco español, una Santa María con su helicóptero detrás, precioso, el F-81. Había barcos tan grandes como los portaaviones y también se podía construir barcos muy pequeñitos, como los Tente Combi. Tente Combi es que se combinaban varias cajas, que podías hacer un barco y después combinando todas las cajas, pues hacía un barco mucho más grande. Este es el Océan, ¿eh? Con su cajita ahí. Seguimos. Otro portaaviones, el Nimitz americano, ¿vale? Ya son, los aviones son ya más modernos, que emitan al F-14, ¿vale? Y esta es la caja del Nimitz. Vamos por aquí. Mira, este es un barco de la Primera Guerra Mundial. Este está hecho por mí, no es un curtain que se me puede decir, ¿eh? Con piezas sueltas y vas construyendo. Intente imitar el barco de la foto. Ese es el Perkins, ¿qué es lo que se llama? A ver, no es idéntico, te tienes que adaptar a las piezas de Tente. Por aquí, alguna patrullera, un portaaviones chiquitito. Estas son construcciones todas mías, estas de aquí, ¿vale? Este otro, cobra. Aquí. Mira, este barco quiero que lo veáis de primer plazo. Este es un porta helicópteros. Mira, qué bonito, qué pedazo de bicho. Con sus helicópteros. ¿Vale? Como curiosidad tiene este, bueno, los cañones son impresionantes, ¿no? Este es el famoso dragón, que por ahí tengo la caja, ahora os lo enseño. ¿Vale? Con sus lanzamisiles, la chimenea, los radares. Y esto tenía una cosa muy simpática. Y es que tenía un hangar. Tú le cogías con la mano, podías levantar con mucho cuidadito. Esto para arriba. Ahí está. Y tenía, pues, su hangar donde podías guardar los helicópteros. Ahí. Y después lo bajaba. Ahí está. Como curiosidad. Seguimos. Ah, bueno, que no se me olvide, la caja. La caja del dragón, aquí la tenéis. Mirad, qué bonita. Bien. Seguimos por aquí. Estamos viendo por aquí. Otros portaaviones. Este es otro barco, también antiguo, de la Primera Guerra Mundial. Me falta terminar porque entre mástil y mástil había como una antena que lo utilizo hilo, hilo de coser negro. Pero no lo tengo terminado. Otro portaaviones hecho por mí. Un transporte de combustible, lanzamisilas, un barco que lleva las lanchas de desembarco. Y aquí dos curiosos. Mirad. Estos dos barcos los tengo aquí con su libro de instrucciones. Este es el hurón, que es un dragaminas. Y este es el aquiles, un destructor. Y vamos a, os voy a enseñar, para que veáis un poquito, cómo van las instrucciones. Mirad. Son muy sencillas de montar, muy sencillas. Así, como se montaban. Va, partido de aquí. La construcción era muy básica. Aquí está. La primera fase, veis cómo va. Un, tres, cuatro y cinco. En cinco pasos tienes construido el barco, ¿vale? El dragaminas. Los dibujos son preciosos, ¿no? Los dibujos son de artistas consagrados españoles. ¿Vale? Dibujantes de cómics, dibujantes de... Dibujaban las cajas, dibujaban las instrucciones, ¿vale? Deciros que esta marca fue internacional. Fue una, producida, era de la marca XIM. Era una marca de juguetes. Una construcción de un constructor de juguetes. Que fue internacional. Se exportó a todos los países de Europa, prácticamente, a Japón y a Estados Unidos. Y, de hecho, se le dio licencia a Estados Unidos y a Japón para que hicieran modelos exclusivos de ellos. Modelos de Japón y modelos derivados, digamos, de la cultura de allí. Y fue una marca con mucho prestigio. Pero, como todo llegó a su fin en el 2007, pues nada, eso es todo. Espero que lo hayáis disfrutado. Hasta la próxima.